Interrumpimos nuestra programación para dar un informativo de última hora. Un terremoto con una magnitud preliminar de 6,4 en profundidad aproximada de 20 kilómetros sacudió Albania este martes, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del terremoto fue en Durres, a 13 millas de la capital de Albania, Tirana. Las autoridades han reportado tres fallecidos y más de 140 heridos. Repetimos, un terremoto con una magnitud preliminar de 6,4 con una profundidad de 20 kilómetros sacudió Albania este martes, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del terremoto fue en Durres, a 13 millas de la capital de Albania, Tirana. Las autoridades han reportado tres fallecidos y más de 140 heridos. Seguiremos informando a lo largo de la madrugada de esta noticia en desarrollo. Siga con nuestra programación habitual. Les informó Gerardo Lemo, somos CNN.